qué tal amigos cómo andan bienvenido nada más al canal hoy le vamos a dar de comer a miles de whoopies así que me van a acompañar y esta es una pregunta que siempre hacen y que a muchos les va a servir que les doy de comer josué que les doy de comer a mis whoopies pues yo les voy a enseñar aquí todavía agarré bastante bien el vaso está más o menos como por aquí sí esta es comida de purina marca purina de la casa de purina marca halcón y comida de tilapia para crecimiento yo antes la remojaba ahora ya no y les voy a explicar por qué si me voy a poner aquí no van a ver ustedes el vasito pero si van a ver que por lo menos aquí le doy de de comer de esta aquí no tengo nada tiene un proyecto no que estoy haciendo y pues puede que los peces no comen mucho y un dorado bien ahí está el dorado y pues aquí hay otros por aquí como pueden ver solamente les voy echando ahí ya les doy a los alevines le doy exactamente lo mismo exactamente lo mismo lo mismo cuánto le he hecho pues aproximadamente esto esto es lo que lo que les he hecho acá ahorita está este árbol botando flor algunos pues le he hecho más este árbol de jacarana toda la flor está botando aquí algunos de hecho más les voy a mostrar cuáles son los que les les he hecho un poquito más aquí también tengo y son a estos aquí están los metal skin pueden ver ahí uno ya le he dicho que esta pizarra la puse al revés vean el vidrio allá de atrás bien claro y aquí es bien oscuro entonces en todas estas les aquí le he hecho un poquito menos porque hay menos aquí les voy a mostrar vean cómo está de alevines de eso no sé si logran ver ahí los alevines apenas se van moviendo ahí pues está lleno entonces le he hecho un poquito más igual aquí yo sé que el agua verde se mira fea mucha pero tenerlos bajo el sol es muy crítico con las algas aquí están los leyes rojos esto pues también le he hecho lo mismo a estos estanques también aquí hay más moli que whoopi y pues así de fácil es como les como les echo como les voy echando comidita y pues ahí ya terminamos y creo que no me hizo falta ninguno entonces ahí pueden ver entonces ahí anda el azul neón por ahí anda el Dumbo Dragón aquí también hay otro Dumbo Dragón aquí están los tequilitas y por aquí andan los joy vean las opuestas de que ya tienen alevines y les voy a decir por qué es lo bueno y lo bueno es porque los machos se comían a las crías voy a ver si salen más los machos creo que no se van a querer dejar ver los machos y esta agua está bien negra porque esta planta que estaba aquí la saqué de la maceta donde estaba vean me aparecen los machos y pues que hayan alevines quiere decir que estuvo muy bien porque se pudieron esconder entre las plantas y pues aquí la cuestión es de que los machos se vayan acostumbrando esta es la pecera ahí el sol creo que no me deja enfocar muy bien pero aquí va la pecera que está plantada y pues esta que a mí ahí la van plantando con glosum con párvula y monte carlo esta poco a poco ahí ya no hay ningún pez entonces espero que les haya servido la información mucha y pues recuerden esto va para todos y vean vean lo que me quedó de comida o sea es bastante lo que aquí aquí está lo que me sobró para darle comer a todos estos buques a todos estos ustedes ven aquí los que están allá los que están del otro lado y elige la marca porque me la pregunta yo no me patrocinan ni nada que bueno espero que me patrocinan ahí me ahorro algo esa bolsa me costó 50 quetzales el dólar aquí está 7.50 creo yo entonces serían como 6 dólares 6-7 dólares las 5 libras y ahí calculo que hay todavía unas 3 libras y ya tengo o sea yo creo que esa comida me va a durar un año bueno y si no es que un poquito pero tal vez no mucho pez pero si me va a durar por lo menos más de medio año entonces si es y si la complementamos con papillas o otras cosas por ahí pues le da muy bien a la boca ¿no? así que recuerden siempre suscribirse regalarme un like ver los anuncios y nos vemos hasta el próximo video